Hola que tal, muy buenos dias Quiero ver como se dice Ah esta bien pa Muy bien A buen modo A ver que si sabes Si porque como venimos tamales Es cierto Ya le hallas Pero 340 y algo de tamales van a ser entonces 348 Si va a costar de todo Bueno Este es el otro video Ustedes que nos vayan a ver Un saludo especialmente por ustedes Y la Dali que Esta todo revuelto Meneando ahí la carne Esta es del gallo Ah si Para que vaya mas rico Como es eso Es que una comida sin grasa No tiene sabor El filete Ajá que sera Jajaja A ver a que hace de veras De hombre Ya el ruido tambien esta echando mano a la obra Para que si Para que si pues dice que Es que valoren A los hombres Para que vean de que no se vea mujer Pero después Asi como una mujer tambien hace trabajo de hombre Ah si Si ves que no hay leña Unos rajas leña De todo De todo que hace la vida Si no pobre Si no aguanta uno Se mueren ya El ruido siempre ha hecho tamales De lo que sea posible Bueno A todos los que nos vayan a ver Fijense que empezó la tamalía Para las doce ya hay tamales Entonces no? Ya bueno? Ya Bueno Para las doce van a estar los tamales Porque los vamos a llevar Para la iglesia Porque alla vamos a estar Osea que eso va a ser para la iglesia Si Abuelita aqui vengo a ponerse mire Para darle a todo Tambien la abuela va a hacer tamales Ah si Que ella es la experta Ah Falta otra mujer Ya 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 Yo pensé que no podia hacer tamales Ah bien Ella puede de todo Como dijo anoche Yo veo yo como dijo Y tambien hace un rito Si No se lo beben ni comen lo que está ahí Si 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 Yo todavía como No Yo como Y duermo Aja Y bebo esto Mira pues Ella me da la vida Si va La vida Ella le da Aja Ella y esa La era Nada mas Y de ahi cero Nada Nada Solo tres tuvo Catorce Y hoy Y hoy solo a ver Seis me quedaron Digo Ah Catorce Como ella murio mi hermano fue Pero porque fue catorce y solo seis siete digamos Es que Es que Es que de niño enfermo se le murieron Ah Siete se le murieron Siete muertes y siete vivos Siete 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 Cada quien agarra su destino Y se le olvidan de la mamá Y se le olvidan de la mamá Y se le olvidan de la mamá pues Y ahora si tuvieran a la mamá y el papá peor todavía ni siquiera llamaran Haciendo 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 Si que tuvo hijos usted entonces Mi hermanito Ya Estoy vivo Ah No le duele nada todavía Dice Ni canillas ni Ni canillas ni Ella lo que quiere es un par de lentes dice Porque ella no mucho mira le duele la vida Vaya una noche pues No esta Sara Mamá me dijo la lucha Lleve el foco Me dijo Me ve de noche Ajá Y ella fue con mamá No le dije yo Yo miro le Ahjá Ahjá Como fui a topar de una pared Y a ver Y a ver Como dice que usted tiene luz pues Mira Ay Y fue a topar Y a topar la pared Y otro día se cayó Habían raspadas de las rodillas venía y me enseñó Ahjá Es que no olvide me dijo Y cayó encima de un chucho Es cierto Y no miró el chucho Por eso ella dice Yo quiero mi par de lentes Si fue porque se le molesta un poco la vista Si Bastante Ya 81 años ve Será que con un par de lentes ya mira un poquito usted Yo creo que si Si va Pero un par de lentes especiales para ella no Especiales para ella Porque lentes cualquiera Ajá Lo que pasa es que es especialmente para ella Y esa anhela a ella que en ellas le mande porque ella si dice Ajá Ajá Y solo uno tiene por ahí usted Solo uno Ajá Solo uno Solo uno Solo mil 16 años 16 años Se asislaba Sí Bueno Porque la chen en la hijita que dejó tenía como un año Y ahorita ella ya cumplió 15 años Sí porque dijo el papá del frente no nos lo siento Y ya no le dio nada Ya no le dio nada Ya no le dio nada Control O sea que él dice que no hay nada Siete Siete Y más Tres allá Va Está hecho ya entonces Jajaja 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 pero los nietos le hablan? primero tuvo una de la capital una de la canal, la Sonia una de la canal de la Sonia, esa fue la primera mujer esa es la primera mujer? si, ella le dejó tres hijos ala, si la conozco después, dejó la Sonia o la griselda otra? ella le dejó un hijo uno nada más uno le dejó él me pate porque es grande él me dice abuelita, abuelita déjase para acá le voy a enseñar y de ahí? él de ahí? ya no tuvo? se quedó? con la sangre ala tuve tres hijos escucha, osea que usted le abunda a los nietos así usted? abre vean vean y vean ya no le hagan si no sobra de masjuegos de aquí no le manda nada no ma ella me dice o en el hormigua Es que te manda algo, a él no le dicen papá ni que nadie. Ah, no le dicen papá. No, es por la despertada, no yo sueño. ¿Qué ella ves? ¿Se te quedó? De una vez bajó la cabeza. Es que ya está bien duro el gallo, hasta pandió las cucharas. Ah, pa, bien virgen, estás de gallo entonces. Buah, la cara. Hoy se terminó mi cuchara. De una vez. A buena fecha. Pero ya vienen otras docenas. Ojalá, ese sea. Eso. Confirma. Otras docenas de cucharas. Tal vez el hermano le va a mandar. Ah, de repente. Bien, ya está preparando una caja para la abuela y para ustedes. Ay, qué clave funeraria. Qué pecado usted no la hace. Yo todavía echándole porras, pero como que no me ayudan ustedes. Deberían echarle un poquito de porras. Ah, bueno. Bueno, 400 tamales vamos a hacer ahorita. Más tarde van a decir 500 tamales, así. Van a rendir. Se fue. Que no diga uno 200, ya es tú. Eso. Eso. Pero y eso de que ustedes no lo amarran, ¿por qué? Ah, porque es así. Porque es solo de coche, dicen. Ahora nosotros lo amarramos porque como se va así por señal. También es pesada, ojo. Ah. Fuera de guineta, entonces se 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 amarran. Sí, va. Y también. Ah, como la vista, tienes ala de coche. Y una vez así. Sí, señor. O se hiciera de gallo. Ojo de gallina, ¿sí? Con señal. Con señal. Ah, ah. Con señal. Así se conoce. Sí, pues, porque cuando ya están cocidos, ya se arruinaron. No saben ni qué es, ni para cuándo, ni para dónde. Bueno, ahí tenemos a la maga ya lista para hacer sus unos cuarenta tamales de perdidita. Entonces está meleando con que mire. Si le ponen tarea, les tocaría unos setenta tamales cada uno. No. Ah. A ver, entonces sí les tocaría como sesenta tamales. Y el que no. Eso fuera bueno, va a ser una competencia y ponerse tarea. Ah. A la cara. ¿Y a cuánto se está ganando? Ah, vaya. Solo de ganar. No, vaya. No, vaya. No, vaya. Ya se llevó al segundo lugar. Y si quiere llevárselo. Aquí. Ya Rui hizo como quince ya, po. Nimo que te va a ganar maga. Ay, la abuela. No creo yo. No, pero está muy volvona. Ah, porque yo ahorita llegando vengo. No, que rato estaba ahí. Calentar fue maga. Jajajaja. 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 Digo dentao, guardate maria. Jajajaja. Por cierto, la Rebe no han estado ustedes porque la llamaron Demigencia. Se fue a la iglesia a hacer limpieza y pues allá hasta el nene iba de llorar por ahí. Ni se acuerda siquiera. Nomás que el otro se lo llevó porque si los dos están aquí hay cortocircuito. Bueno, entonces ya empezaron a hacer todos los tamales. Hay muchas manos ya trabajando por acá. Ya que así se van a terminar más rápido las cosas. Ahora si fuera solo uno pasamos como un repente. Con la ayuda de la maga y ya se va a terminar. De ver es que la María ni se asomó. Fuera el sistema. Fuera el sistema. Si fue fuera. Haciendo venta. Ah no, si esa mujer. Ya va a venir con una venta al rato aquí. Esa mujer le abunda. Esa mujer es arrecha. De ver es que otro como ella no hay. Igual que la hermana. Ajá. Sí, eso ya es herencia ya. Son bien finas. Hasta así le hace la canilla a la maga. Le tiembla la canilla a la maga al dios. Mírense. Chiquito nervio. Pero ya viene la recompensa del trabajo. Ya no vamos a llorar. Ajá. Hagan de cuenta que ahorita están haciendo los tamales para los hermanos. Y todos están haciendo la obra de cañón. Hermanos y amigos porque ahí va a haber una barrotería. No creo. Van a llegar acá. Ahí van a conocer los que llegaron hace un mes. Oh, apareció aquel. Van a decir, oye, apareció carocho. Apareció, pues va a decir así. Entonces, nos vemos nosotros. Vamos a continuar allá mi pequeña familia. Ustedes. Hasta una próxima. Nos daremos gracias. Gracias por vernos. Gracias. Vamos. Gracias.